Bueno, un enorme camión de la FOPES sin control. ¿Qué? Sí, señora, un camión hidrante. Fíjense ahí, bajando. Le fallaron los frenos al camión. Fíjense, evadiendo los vehículos. ¿Pero cómo la FOPES no va a estar en mantenimiento? Ah, bueno, está en mantenimiento. Lo que sí que fue a parar en un barranco el camión. Fíjense ahí cómo raspa, pasa rayando y va y queda allí. Bueno, dos policías iban dentro del vehículo. El vehículo fue al interior a hacer un servicio, a una manifestación, algo, ¿verdad? Y a la vuelta, sobre la calle Brasil y Tacuari, le falla a este vehículo los frenos, no frenaba más. Y empezó a tocar sirena, empezó a la baliza, todo lo que podía para que la gente salga del medio. Estamos hablando del barrio Obrero, en donde esto ocurre. Las calles son angostas también. Sí, las calles son bastante angostas. Le toqueó a ese auto que está ahí. Sí, le reventó. Le rayó todo el costado. Sí, le agarró malo. Agarró malo, efectivamente. Bueno, lo que sí que no hubo persona mayormente herida. Normalmente hay criaturas jugando en la calle, pero ayudó mucho a que el policía empezó a tocar la bocina, la sirena, todo lo que tenía a mano. Uno de los policías se tiró del vehículo, el que iba de acompañante. Sí, sí. Y el chofer es el que dice, bueno, acá voy hasta donde puedo y esquivo todo lo que puedo. Le dijo su camarada, chavo mío. Y no, digo, huy de aquí, por la cobardía. Huye de aquí, por la cobardía. Fuerza, hermano, no vemos. Que te vaya bien, yo me las tomo. Así mismo. Pero se habrá golpeado al tirarse. Claro, me imagino que sí. Y también el chofer ese, ¿verdad? Se habrá llevado a la peor parte. El reporte policial es que no sufrieron lesiones de gravedad. Y no hay accidentados personas. Eso, eso. Daños materiales y los dueños de los vehículos se pusieron a la policía. Catubio, mi auto es este. Sí, una de ellas, justamente el vehículo que le toqueó en realidad, agarró muy mal. Todo el costado golpeó y la dueña decía que necesitaba urgentemente su vehículo porque ella transporta a su hijo enfermo en ese móvil. No sé cómo iban a resolver, cómo iba a ser el tema, el seguro. ¿Cuántos días le va a llevar a arreglar esto? Y anda a saber. Que le den un auto... Una patrullera o algo.